Del 11 al 21 de abril, Medellín vive una travesía por la diversidad musical en la cuarta versión de Festi Cámara. El Festival de Música de Cámara, en el que jóvenes de la Red de Escuelas de Música de Medellín, comparten escenario con reconocidas agrupaciones del mundo, y la ciudadanía disfruta de nueve conciertos gratuitos. Gran inauguración con Totó la Mompocina y sus tambores, el 11 de abril a las 7 de la noche en el Puente de Guayaquil. Encuentra la programación en www.redmusicamedellin.org, informes 219-5895 y 444-4141. Medellín, todos por la vida.